¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me había dado cuenta que algo te pasaba. Ese día que me enviaste el mensaje, creo que fue el peor día de mi vida. ¿Qué loco cruzarte por acá? ¿Vivís cerca? Me mudé hace poco. Mi mujer está de viaje. Si querés podés venir a casa y tomamos algo. La última persona con la que estuve fue con vos. Yo ya sé que éramos chicos, eran otros tiempos, otro ritmo, éramos otras personas. Pero sí quiero que sepas que me dolió mucho todo. Sí, yo muchas veces pensé en hablarte. Quería saber cómo estabas, pero por otro lado no quería confundirte. ¿Confundirme? ¿Vos creés que podríamos ser amigos? ¿En algún momento? Vine a pedirte disculpas. Disculpas aceptadas. Decime, por favor, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Tengo que estar buscando algo? ¿Por qué no te vas a un antro cualquiera? ¿Te buscás a un tipo cualquiera? Ay, ay, qué difícil me la hace, Vic. Yo te la hago difícil. Sí. Hoy cuando nos cruzamos se me movió un poco todo. Te lo hago. Te lo hago. ¡No! Te lo hago. Te lo hago. Gracias.